Y aquí no hay absolutamente nada, está todo plano, es un peladero, trajimos las camionetas, acá tenemos que hacer un pan track. No hemos grabado nada, estamos concentrados en construir, nos tomamos con un pavimento terrible ahí, así que dejamos esa zona alta, acá volvimos a entrar de nuevo, ahí atrás también y aquí tenemos que hacer un... Este trabajo se está poniendo cada vez peor, todo esto que hay acá grañado es cemento, pareciera que todo este guardia acá que pretendíamos mover tierra lo es, el centro aparentemente es tierra, esto es un desastre, cuando hablamos sobre este proyecto nos dijeron que todo lo que había acá abajo era una capa pequeña de arena y tierra, toda esa línea ahí arriba es tan alto porque hay asfalto debajo, zafamos en esa esquina, zafamos en esa esquina, pero acá tenemos que hacer dos peraltes en U y esto es puro... Vamos a tener que hacer las cosas como podamos y tratar de agrandar este peralte con la tierra de allá, pura tierra que estabilizado nos dijeron, va a estar fácil nos dijeron. Cachense como se va a ver en el futuro, el terreno está super duro, hace tiempo que no me tocaba una pega tan difícil, está muy duro, hay cemento, el calor está brutal. Son las 6, tenemos la máquina arriba y esto es todo lo que avanzamos hoy día, tenemos una recta con sus dos peraltes, un peralte definitivo ahí al fondo y este peralte que está arriba de... arriba de esa ca... está brutal. Cabro del Germán se saca fan track en el parque araucano. Estamos recién empezando esta mañana y terminamos el formado fino acá, está todo listo. Ayer hicimos este peralte en la tarde y vamos bien, estoy ensanchando un poco esa doble de aquí que iba allá, los tres chicos allá motivadísimos. Grande Max. Cachate como va cambiando la cosa. Es hermoso. Mira como va quedando... Grande chiquillo, tengo que ir a meterme con el concreto de allá. Estuve casi de corrido en la máquina todo el día, ya son las 4. Y se han sumado más chiquillos, son completos desconocidos y lo están pasando a la raja acá, mira. Ahí está el Max, ahí está el Andrés, los cabros motivados, van poniéndole todo este proyecto. Los chiquillos son lo máximo, me dijeron que no hay parado, siéntate y descansa. No les voy a hacer caso. Mira hasta abajo. No miren ahí. Esta es la patata, yo no sé qué hacer. Y en este sector de acá va un pequeño pan track para los niños. Cachate que un pajarito se puso a hacer sus cosas calentitas de acá. Va a incendiar la máquina con la suerte, creenlo. No podía hacerme un nido en el tubo escape. Estamos llegando a un punto de no retorno. Estamos rogando el pan track. Llegó el Gabriel. Está muy moldeado. Y por allá deberían aparecer los camiones con tierra. Tenemos la compactadora ya al lado de la Mini y tenemos que empezar a endurecer esto. ¿Estás listo para lo que se nos viene? Oh, voy a ir demasiado a la casa. Camioncitos, grande Andrés. 1 al centro. Ah, qué linda se ve esa tierra. Carpeta. Ah, jajajaja. Todo por ese pan track. Hermoso. Su audiencia. Está compacta pero... Queda con la forma de la mano. El Sahara. Bien. Ahora sí, podemos seguir con la construcción. Vamos arriba. Hemos puesto todo. Esta va ha sido una locura. Ya estamos cansados. Hoy es miércoles. Nos quedan dos días. Podemos terminar con la compactadora. Tengo los oídos tapados. Pero cállate. Cállate cómo está quedando. En la cámara se ve muy feo. Ya son las 5 o 6 de la tarde. El cansancio se acumula y se acumula. Pero esto está quedando bueno. Este es el día... Hoy día es... Ay, qué mal. Hoy día es jueves. Vamos a bajarle un poco más. Queremos ver cómo nos va con... Que no es esta cosa. Podemos decir que el balde es más que una carretilla parece. Vamos a bajarle un poco más. Vamos a bajarle. Vamos a bajarle un poco más. Vamos a bajarle un poco más. ahora mientras los chiquillos están trabajando allá que es el lado más lejano del pan track yo voy a estar trabajando acá con la máquina y vamos a estar poniendo baldes de tierra buena y carpeta lo mismo que hicimos ayer en la tarde noche así que y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Sí funciona? Está súper blando. Oh, muy blando. No se emocionen en exceso, no se vayan a pegar un porrazo. ¡Hermoso! ¡Bien! ¡Bacaro! Buenas, cabros. ¿Por dónde entro? Se entra por allá al lado de la máquina, habría que correrla, pero lo otro es que entren por allá atrás, en las palmeras. ¡Wuuu! ¡Qué alegría estaba! ¡Cáchate, Gabriel! ¡Buenos, buenos! ¡Vale! ¡Si tienen casco sería mucho mejor! ¡Bacano! ¡Andar, andar, 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 andar! ¡Anden, pequeñas compactadoras! ¡Rueden! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto está hirviendo, está pa... ¡Al fin! La va a dar un terreno plano igual que esto. ¡Je, je, je! ¡Bacano! Se va a ir compactando con las huellas que se ven marcadas ahí. Se va a ir poniendo cada vez más duro y van a empezar a andar cada vez más rápido. Y claramente vamos a poner un cartelito que diga, uso de casco es obligatorio. Pero esto es demasiado lindo, bueno. No sabéis cómo me llena el corazón. ¡Cáchate, la hueá a la raja! ¡Aaah, ja, 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 ja! ¡La hueá bacán! ¿Cuáles son sus primeras impresiones, don Andrés? Se está apretando cada vez más y eso me deja contento, bro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cáchate a todos los cabros que tenéis contentos allá, bro! Dando vueltas en bici. Agarrando flow. ¡Bueno! ¡Oye, funciona! ¡Oye, como está quedando! ¡Está lento todavía! ¡Bueno! ¡Bueno, cuando estés duro como roca va a ser una alegría esta vez! ¡Conectaste bien allá, mamá! ¡Bueno, cuando estés duro como roca va a ser una alegría esta vez! ¡Gracias por ver el video! Y así terminamos el día hoy día, nuevos cabros anduvieron un montón Ese pump track lo compactamos con palas, pisándolo, hasta con la zurrón Que le estaba sacando el barro a los numéricos Y al final descubrimos la mezcla de agua humedad perfecta para la compactadora Y los chicos lo tienen en cacha, blanco Y ya está hecho roca ¡Woo! ¡Buena cabros! Ya tenemos todo guardado Los chicos, algunos siguen andando, pero ahora Ahora me toca a mí Miren a ese individuo ¿Qué viene ahí? ¡Metele echar ya! ¡Dale Pacot! ¡Oh! ¡Va a pasar! ¡Oh! ¡Cómo doblo! ¡Cacha! ¡Este hueón es seco! ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Pura el peralte ¡Pura el peralte ¡Pura el peralte está muy bajo! Ese es porque estaba arriba de un concreto Por eso no lo pudimos levantar mucho más No había tierra Igual te puedes meter fuerte si hay ahí ¡Hay que tenerle fe! ¡Pura el peralte! ¡El único detalle! ¡Para más tímpel! ¡Para más tímpel! ¡Hay caletas colecciones más encima! ¡Caletas! ¡No! Tú la empezaste a descubrir antes que todos nosotros ¡No! ¡Caché como todas las esquinas tienen! El día es viernes y ya hemos trabajado un montón Y acá va a llegar al Andrés con la camioneta cargadísima Regamos, empezamos con la sección de obstáculos ¿Qué te parece mi Rock Garden? ¡Oh! ¡Qué bacán! ¡Cacha! ¿Cómo tenéis la camioneta? Segunda marcha blanca Los cadáveros preparados para empezar a andar Está ya un poquito más seco Vamos a andarlo tranquilos para que compacte aún más Bueno, andan los cadáveros Bueno, dale Gabriel Andrés ¡Bacán! ¡Compactad mis compactadoras pequeñas! Mis pequeños compactadores ¡Compactad! A ver si funcionó la tontera que acabamos de hacer No tiene la entrada lista pero... ¡Hop! ¡Hop! Muy bien Ahora lo rebajamos Lo dejamos un poco más estrecho Y un poco más entretenido Pero aún así bastante seguro para los niños Acabamos de terminar el puentecito Para que los niños se tiren un cortadito ¡Monicote de prueba! A ver si se logra... A ver si se logra... Muy bien Tenemos... Está muy poco espacio acá Pero está funcionando Es súper chiquitito Pero necesitábamos una recepción buena Así que... Creo que funciona Y cuando esto se aprete va a quedar funcionando aún mejor Estamos terminando este segmento angosto Y a mí se me está derritiendo el corazón Y esa niña... Que no puedo hacer zoom porque estoy con guente ¡Esa niña! ¡Estaba andando en pump truck de los niños! ¡Oh! Estamos terminando estas dos líneas De equilibrio Pusimos los durmientes en el contorno de todo el proyecto Aquí hay algunos durmientes en las entradas Y los chiquillos están andando Han estado andando todo el día Y probablemente cuando se pase el calor Van a seguir andando aún más Van a seguir llegando Está poquitito, lo va conociendo acá, chate Nooo Ahí va ¡Uy! Pedal ¡Qué amor! ¡Oh! Se va... ¡Oh! Los valió todo ¡Todo! Acabamos de andar un ratito muy corto Los chiquillos están disfrutando aquí Lo hemos pasado bien Pero ya estamos ¡Ah! No saben lo agradable que es hacer este trayecto Sin el carro y las máquinas En vez de todo ese tonelaje Una bici Si no me equivoco Esta es la entrada norte al Parque Araucano ¡Bloop! ¡Oye, no nadie! ¡Shibab! ¡Bloob! Esta pasarela está muy cerca de Makewe Con Kennedy, que está hacia allá Por aquí ya vamos a cruzar Y acá hay que hacer spinning ¡Bruah! Esto es... Esto es Makewe Norte Que normalmente es un taco brutal Y esta es una pasarela hermosa Y este es el día que tanto estaba esperando ¡Ajá! Ahí está el skatepark de... El parque la pierna ¡Oh! Están trabajando en el pump track ya Cachate como va a quedar Acabo de reforzar Algunos puntos que se nos habían quedado ayer Ya estábamos cansados No podíamos ni pensar Y están poniendo decoración Áreas verdes en el pump track Así que esto va a quedar precioso Una vez que terminen Esto ya está prácticamente listo Para la inauguración El pump track El pump track de los niños Había una niña andando acá Que me tenía el corazón pero derretido Lo estaba pasando bacán Así que este es el nuevo pump track Que hay en el parque araucano Allá está el home center No sé si tiene alguna referencia Es un pump track que hicimos para todos Es un trabajo que nos pidió la municipalidad Y intentamos hacer lo mejor posible Con lo que teníamos Como probablemente vieron en el video El terreno estaba terrible Había prácticamente más asfalto y cemento Que tierras Así que nos esforzamos harto Nos tomó tiempo Mucha gente nos ayudó A todos ellos Le agradezco un montón Y está aquí disponible Para que vengan Disfruten Aún no está inaugurado Creo que lo van a inaugurar el martes Si es que no se atrasa Así que si vienen Por favor vengan con mucho respeto Si alguien les pide que no anden O que van a regar las pistas Hagan caso Y así vamos a poder tener un pump track Que esperamos que dure más Que lo que tiene proyectado En el peor de los casos Vamos a seguir dándole nomás Así que Si te gustó el pump track Del parque araucano Dame un like Si tienes algún amigo que Si tienes algún amigo Que probablemente le gustaría Venir a andar para acá O que viva cerca Para practicar Compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo videos de este estilo Estoy hablando con una cámara solo Nos vemos en el cerro Chau Chau